la poesía recreación de mar granel por jasmina es el eco y es la razón es la existencia del amor guardado y es el grito que despierta la esperanza la voluntad la armonía y nos ilumina las tinieblas que en nuestras almas profundas escondemos como una costumbre antigua de ángeles que armonizaban con suaves susurros un cantar lleno de alegría es el puente y es el río es la ternura que embriaga mi alma que abre rendijas de miel en un corazón contrito es la pasión que arrasa al mundanal destino honda y candente que nos estremece que nos guía que nos grita que nos desespera pero al final insalvables en medio de salidas escondidas liberan nuestras vidas en un desierto agonizante es amor y es fe y es la esperanza que llena de furia como un amor bravío y rompe las batallas que crea como ningún ningún dios futuro más sabio que ganamos con aliento y funda a otros el destino pesar de sus caminos albergando corazones derrotados y abrirán puentes si el canto desagarra donde fluyen aguas y funden en un beso y un abrazo el camino solitario que buscamos siempre unidos y